Con estos anuncios de esta masa de dinero que van a ser los 1.950 millones de extras que van a haber circulado según los anuncios del gobierno de la provincia, vamos a hablar de provincial y de máximo, por eso es que desde hoy lanzamos un audio en todas las provincias hasta el fin de mes, porque en el medio tenemos el día del padre, que es el domingo 19, en donde el día viernes 17, en la fecha nacional, vamos a trabajar ese día, esto también es importante lo poder decir, no así el lunes 20, pero las promociones van a llegar a esta fin también, porque el día 24 van a visitar el medio de dinero en la administración pública y bueno, eso define el medio activado, así que a ver, es una masa de dinero muy importante, por eso es que vamos a hacer muchas promociones, vamos a tener en el medio, inclusive en el lugar de organizar promociones con tarjetas de crédito nacionales, provinciales, recortes de interés. ¿Cuáles son los rubros, Herbes, que van a estar involucrados? Mira, fundamentalmente, lo que más se vende siempre es la industria del calzado, tenemos, por ejemplo, un convenio hecho con vinoteca, en la que pasamos de un gobierno, me van a hablar de con las ciudades del tema, por cierto, en toda la vinoteca, como hemos tenido una jornada del lunes, no estamos ahí, han asistido los secretarios de las vinotecas, que son muchísimos, entonces, me han coordinado entre ellos y vamos a hacer una linda promo, y después, por supuesto, hay promociones de dos por uno, en cartazos, los pares, los viejos, los chinglutas, no sé qué cosa en todo el momento, hay en Europa también, hay promociones con la segunda prenda, muy importante, bueno, hay variadísimo, mirá, se han perdido hasta los calares, los promociones, los desayunos, los carreros, los desayunos, las redes, vamos a tener una linda red, si es cierto, con mucha oferta, que nos estamos haciendo salvo, que nos estamos haciendo salvo, que nos estamos haciendo salvo. ¿Estamos perdiendo problemas con la logística, Hermes, para poder traer productos? Sí, esto nosotros lo denunciamos a principios de mes, porque ya venimos, ya, 40 días, que venimos con mucha demora, antes, en este 96 días, los otros, bueno, hoy el precio de gaso, el faltante gaso y ha hecho que sea un costo muy importante, el desflete, y de hecho también va a originar algunos furcantes, porque estamos dando 30, 40, 50 días de llegar, hay un carrer, hay muchísimo, nosotros tenemos que aprovechar el día a día con las ventas, sobre todo que estamos comentando las ventas de invierno, entonces, bueno, si lo adelantemos, no lo vamos a todos lados. Justamente comenzando las ventas de invierno, lo que tiene que ver con electrodomésticos en compra de calificación, ¿hay algún repunte? Sí, sí, esto también nos lo han dicho, obviamente que hace un día que yo fui a gaso, bueno, entonces, bueno, a partir de ahí se siente cuando la gente complica, vengan, y también con el tema del mundial, los televisores, no, en este mundaje, también, que bueno, para los públicos, la verdad que, cada vez que el mundial de fútbol, bueno, se comienza a mover la venta de televisores, y es que ya comenzaba, hay mucha fuerza también de venta de televisores, así que, pero es un agonismo. ¡Gracias!